Sabes por si alguna vez, si de pronto me extrañas, si las cosas no van a creer Para nada más, quiero vivir, esta esperanza en el tardorio O voy corriendo donde estés Yo me olvido, abrándome lo poco que me queda, que no te olvido Caminando en el silencio, estoy tenido, voy buscando toda la gente de tu vida Y tú no estás Yo me olvido, por el alma echar pedazos Por no verme, con la escupida esperanza, de querer que Para el miedo, tengo miedo, por saber, que no vendrá Cada vez me pesa más esta vendida Pero soy vos ¡No! 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 ¡Bravo! 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 Muchas gracias